Banda, al parecer la demanda de Nintendo a Palware no fue suficiente porque ahora nos sacan más noticias Y es que en recientes días se dio la noticia de que Palware, ya saben este Pokémon, pues con armas va a llegar a móviles Así es banda, el videojuego que recientemente demandó Nintendo pues ahora va a estar en celulares Y como es esto posible, pues prácticamente Pocket Repair y Crafton se van a traer al juego a la versión móvil Por si a ustedes no les suenan estos estudios, pues prácticamente son los que traen PUBG y PUBG Mobile Y pues son los que prácticamente hacen los ports de estos juegos para celulares Y es muy curioso porque todo esto salió a la luz justo ahora que está con la demanda de Nintendo Palware como tal está generando una buena cantidad de dinero, por lo cual yo creo que muchos estudios desarrolladores le echaron el ojito En este caso Crafton pues va a traer la versión móvil y posiblemente sea algo muy bueno Ya que al menos PUBG Mobile se ha sabido mantener ¿Y qué podemos esperar? Pues prácticamente que el juego tenga un buen port Y se dice que se van a manejar las mismas mecánicas, ya saben, armas, Pokémon, no podemos decirle animales Y también la captura y todo lo que tenemos en la versión de consolas Por el momento este está muy extraño, posiblemente Palware llegue a un acuerdo con la demanda que tiene Nintendo Por el uso de sus Pokeballs y pues en este caso a esperar no anda Si llega una versión de móvil también tenemos que ver qué especificaciones tienen los móviles que pueden correr Porque creo que mi tostadora ya no podría correrlo ¿Tú qué piensas? ¿Tienes un buen celular para correr Palware en PC o en móviles?